Llorando, y me decían, a las palabras del viejo, Llorando por ti, es junto a mí, Ay, para hallar mi día junto a ti, me enamoré yo de ti, Y así en tus besos yo no puedo vivir en el cordón. Si el él es mal a la vez, me daré de la misa, Si el él es mal a la vez, me daré de la misa, Si el él es mal a la vez, me daré de la misa, Que yo no me llame sin tener. Oye, que yo no me llame sin tener. El él es mal a la vez, me daré de la misa, Si el él es mal a la vez, me daré de la misa, Y así en tus besos yo no puedo vivir en el cordón. El es mal a la vez, me daré de la misa, Y así en tus besos yo no puedo vivir en el mundo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!